Tiempo a tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pinturas reinadas a ver si todo acabará Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer Por la trama de tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Padre, ¿dónde tienes a buscar? Tu venganza me alcanza a ver si todo acabará Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sacándole fotos a tu pared Está muy bien, esto va para el documento Las fotos van para mi Instagram ¡Ay! ¿Fans? ¿Alguien está hablando de mí? Ahora sí Es re lindo esto, sí, desde acá ¿Viste? Se ve re cool Tengo un grano gigante, no pasa nada Yo tengo un grano gigante Ah, pero es un mundo feliz igual Es un mundo feliz igual Sí, no pasa nada Los grano se va a las ujeras en algún momento quizás también ¿Te acuerdas que tendría que haberme metido el buzo para adentro, no? Es que tiene Está bien Estoy cool igual Yo medio calor Y yo que tengo el buzo lleno de pelos del gato Pasa nada Esta mina se desnuda así en medio de documento ¿Verdad? ¡Ay! Sara ¡No! ¡No! Basta No quiero mostrar ombro ¿No quieres ver mi ombro? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!